Rock Pisculichi, su mujer Alda, eminencias del pool, y haces del paño y la carambola mundial. Veamos su primera jugada, la bola a disco, la estrella de la pista de baile. Observen cómo se mueve cual travolta en el paño, obviamente metiendo cada bola en su respectiva tronera. Y ahora ven aquí, nena, tomaremos un cóctel. Adelante, adelante, observen esto, Rod le pone un poco de tiza a su taco, pero a la hora de pegarle parece que la bola está agonizando. ¿Con qué nos sorprenderán ahora? Llamaremos a los paramédicos y haremos el electroshock. La bola vuelve a vivir y a hacer su trabajo como corresponde, cuidado, se quedaron pegados, miren. En un homenaje a la literatura, esta jugada se llama Don Quijote de la Mancha. Miren cómo desde su caballo Alda emboca todas las bolas, ladran Sancho. Oh, señal que cabalgamos, como si el paño fuera una pista de hielo y el pool un juego de invierno. Observen, observen, igualito al curling. Parece una olimpiada, son increíbles. ¿Qué tiene Rod en sus manos? Presten atención, presten atención. Oye, oye, no, 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 no lo puedo creer. Tiene un cachorro de tiranosaurio Rex y ha metido las bolas. Oh, no, vuelve aquí con papi, cachorrido. Oh, 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 vuelve aquí conmigo, te devolveré al parque jurásico. Creían que la naturaleza y la tecnología no tenían nada que ver. Observen esto, el famoso plátano boomerang. Se lanza, invoca todas las bolas y vuelve a las manos de su dueño para darle una porción de potasio y fósforo a sus músculos. Mmm, delicioso. Es la hora del aperitivo, de una linda picadita y de un trago espirituoso. Así se preparan para una gran jugada. Observen, observen. ¿Pensaban que un salamín era solo para combinar con un queso y con unas ricas aceitunas? No, 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 observen eso. El salame más preciso de Tandil y pum, adentro todas las bolas. ¿Pueden creerlo? Yo tampoco. Cuando se juntan la ciencia y la habilidad, suceden estas cosas. Un poco de carburo de hidromagnula en un tequila mexicano y se transforma en una excelente bola blanca. Y ahora sin más vueltas, a su tronera, niños. Es increíble, pero guarden. Alda no quiere quedarse afuera de esta gala científica agregando un poco de cloruro de Takawishi. Hace aparecer... Hace aparecer una animalia que terminará con su propia vida. Vaya Dios, no puedo creerlo. Adelante, parece que Alda tiene algo para Rod. Una valija misteriosa. Una valija misteriosa que adentro parece tener un... ¡Shostik digital para manejar el mundo! Y directo desde un satélite ruso envía un misil a la Tierra que emboca todas las bolas. Realmente magnífico. Rod Pisculichi y su mujer Alda no son de Las Vegas. Son bien argentinos y ensamblados en Tierra del Fuego. Observen la bola blanca dentro de la galera y... Wingardium Leviosa. Esperamos un segundo y... ¿Dónde está la bola blanca? ¿Saben decirme? Aguarden un segundo. Observen. Wingardium Leviosa. Y la hizo aparecer. Sin más. Haz lo que tú sabes, Rod. Cada comadreja en su maldiguez. Observen esta jugada. La Super Slow Machine. Defecto especial que le dio a la bola blanca hace que las bolas desafíen al tiempo. Mientras ellos hacen miles de actividades hasta llenar las troneras de precisión, magia y calidad. Observen esto, amigos. ¿Para qué dañar un pajarito? Si con una gomera o onda se puede hacer una majestuosa jugada de punta. Vaya puntería, Rod. Se les acaba de ocurrir un nuevo truco. Este es un taco mágico que maneja el clima del universo. ¿Tienes la opción tormenta? No, no, no. ¿Super tormenta? No, tampoco le agrada a Alda. Tornado y catástrofe. Sí, vamos con catástrofe, my darling. Observen. Apreta el botón y un tornado se presenta en la mesa de pool. Levantando polvarela y haciendo que cada bola termine en su lugar. Oye, cuánto viento. La mesa ha quedado devastada. A ver, a ver, a ver. ¿Qué haremos ahora? Alda le da el objeto en cuestión que parece ser un simple pimentero. Le tiramos un poco y... ¡Saluda, amiguita! Hace su trabajo como corresponde. Esos son Rod, Fiskulichi y su mujer Alda. Eminencias del pool y figuras de peligro sin codificar.